Nadie trae salvadera rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Sabor a rumba, sabrosa Nadie trae salvadera rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae salvadera rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa Aunque haya frío o calor Cuando suena las encerro Cualquiera marca el comba He visto bailarla a un perro Con las dos patas de atrás Nadie trae salvadera rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae salvadera rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió De la rumba el rumor Y allí también la bailó De la estudiante al rector Hay trillera rumba Hay trillera rumba y bonita Se confunden al bailar Cazando de la rumba Cazando de la rumba Que pone al mundo a besar Ay, 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 ay Que buena suena la rumba Ay, que bueno suena, que bueno suena Que buena suena la rumba Ay, 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 ay Que buena suena la rumba Oye, ay, 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 ay Que buena suena la rumba Oye como suena rupo rumba Rupo rumba, rupo rumba Rupo rumba Pero que buena mi rumba Ay, 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 ay Que buena suena la rumba Si en tu mamá, mamita Me está llamando ¿Qué quiere ya? Oye, le apeto, le pongo azúcar a esto ¿Sí o no? Melón, melón Pa' ti, pa' ti Azúcar, azúcar Ay, 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 ay A gozar A gozar A dentro de la rumba Ay, en serio, mira que llegó ¡Eh, barrero! A gozar A dentro de la rumba A gozar, pa' dentro de la ropa A gozar, pa' dentro de la ropa ¡Ay mi madre! ¿Pero qué me habrá metido en esto? ¡Azoha! ¡Oye, me! ¡Campanaro, campana! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Azoha! ¡Azoha! La baile de arriba, la baile de abajo ¡De bueno suena la rumba! ¡Cuando repique el tambor! ¡De bueno suena la rumba! Que siente mucho sabor Que bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar Que bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba Que bueno suena la rumba Marcando bien tu pasito Que bueno suena la rumba Que bueno suena la rumba